Se ha hablado de un complot contra la familia Rivera, pero parece que eso se está cocinando dentro de esta dinastía, pues se ha filtrado una conversación entre Johnny, Yenica y Miki, hijos de Jenny, con su prima Samalia. En el chat ellos hablan de boicotear a los Rivera y quitarse el apellido Rivera, pues su primer apellido de todas maneras es López, y hasta ahora no han dado reacciones directas de la familia a la polémica, pero él ha publicado, bueno, pues reacciones tachándolos. El público, perdona, ha publicado esto que los ha tachado de groseros, de malagradecidos y hasta de parásitos. Dios santo. Lo que sí es muy cierto, que por ejemplo el videíto ese que vimos cuando ya venían de la iglesia rumbo a la boda, donde se ve Johnny, que Johnny creo que no es muy inteligente de tu parte subir un video con tus amiguitos, poniendo el dedo medio a la prensa y diciendo cosas de la prensa, porque realmente un artista, si es que desea ser artista algún día, lo necesita. Tienes que tener siempre esa interesa, ¿no? Y ese respeto, por favor.